Hace 40 años atrás me dio una enfermedad en el hígado que a futuro tocaba hacer un trasplante. En ese tiempo no hablaban mucho de los trasplantes de hígado, entonces me sentí asustada y era nuevo para mí escuchar que había maneras de trasplante. Me tocó esperar harto tiempo para el trasplante, hasta el punto que llegué a deteriorarme físicamente el cuerpo y todo, e incluso pues cuando me llevaron al hospital me llevaron ya en coma y el doctor dijo si no aparece un donante de hoy a mañana ella se muere. Y en el momento que yo entré en coma para morir apareció una niña que se asiento, la mamá me vio y le contaron pues que yo tenía un niño de 11 años y se compadeció, se compadeció y me dijo que bueno que me donaba a mí el hígado de la hija. El doctor ha salvado muchas vidas más, aparte de la mía, entonces yo lo quiero hartísimo, entonces... ¡Ay, doctor! ¿Qué hay? ¡Hola! A todo el equipo de trasplantes les mando un beso y un abrazo enorme, los amo a todos, los quiero a todos porque todos lloraron con mi esposo y conmigo para salvarme la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Mamos! Gracias por ver el video.